¡Tiburón! Ten cuidado, vienen tiburónes. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué linda! Viene, viene, viene. Cuidado, viene el tiburón. Tiburones. ¡Cuidado con los tiburones! ¿Estarás bien? ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Viene, 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 viene. Cuidando bien el tiburón. ¿Ah? ¿Estás bien? ¡Eso! ¡Para! ¡Detente! ¡Para! ¡Manchica! Ape Lets! ¡Me, eeeh, eeeh, eeeh! ¡Suscríbete al canal!